Mira, la verdad es que muy contenta porque después de darme este tiempo para mí, para ser mamá, como saben, me tomé un tiempo de no sentar proyectos, sobre todo que me demandaran tanto tiempo, ¿no? Como es una telenovela, no he dejado de trabajar, lo que pasa es que estaba trabajando en Estados Unidos, he hecho algunos proyectos como con Tora, pero sin descuidar a mi familia y a esta parte personal que siempre quise, que siempre quise ser mamá y Dios me regaló una pareja maravillosa para poder formar una familia. Luca ya tiene cinco y mis cuates tienen cuatro, entonces de repente me llega este proyecto que, como les comentaba, en la conferencia reunía todos los requisitos que yo estaba buscando para regresar a la televisión o a la actuación. Uno, con un personaje diferente a lo que yo había hecho en telenovelas. Dos, que no me demandara tanto tiempo de grabación para poder seguir estando con mis hijos. Son tres episodios esta primera temporada que los grabamos en dos semanas en junio y ahora dos semanas en agosto que básicamente con eso terminamos la temporada. Entonces me permite también escaparme dos semanas y después regresar a seguir cuidando a mis niños. Entonces, con una dirección espectacular, con personajes tan bien escritos, con un elencazo como el que tenemos, pues te digo, no había por ningún lado como decir no y yo feliz de regresar a la actuación. Obviamente mi vida ha cambiado, como les contaba, entonces ahora tengo que pensar en las dos cosas. ¿Y te preguntaste por qué? Pensar en mi parte profesional, porque también me encanta y me llena, me hace plena el ser, seguir trabajando, pero pues ahora sí tengo que pensar en las dos cosas. ¿Te preguntaste por qué tú? ¿Y te preguntaste por qué? ¿Es la parte profesional tuya para consultarte en mi familia? No, porque es algo que yo quise toda la vida. Yo desde que me acuerdo, desde que tengo, no sé, de 14, 15 años, siempre me encanté con mi familia, con mis hijos, entonces, pues gracias a Dios tuve la suerte de poder hacer muchas cosas en mi carrera profesional, tanto en la música como en la actuación, novelas entrañables, discos desde Garibaldi, después como solista viajar por Latinoamérica, en fin. Pero había esa parte en mi corazón que siempre estaba ahí. Cuando llegué a Forza en mi vida y decidimos formar una familia, ¿tú crees que me costó mucho trabajo? Pues no. ¿Cómo has madurado en ese aspecto, casi, de la protagonista de Canelabuelas ahora, la que viene de la derecha? ¿Cómo ha cambiado eso? Pues mucho. Yo creo que todos evolucionamos. Estaría mal si no fuéramos creciendo y evolucionando. Obviamente, pues me pongo a ver, de repente mis fans ponen videos de Acapulco por playadino, por ejemplo, y veo a esa niña que estaba toda nerviosa, toda emocionada, flacucha. Bueno, flacucha sigo, ¿verdad? Gracias, amores. Pero, no, o sea, sí cambian muchas cosas. Pero, ¿sabes algo que no me ha cambiado desde mis inicios? Es la ilusión con la que empiezo cada proyecto. Esas mariposas en el estómago y esa ilusión que te da a empezar cualquier proyecto no se me han quitado y espero que nunca se me quiten porque creo que es la parte esencial que le mueve, ¿no? Que te mueve a ti como profesional. Que disfrutes las clases y que te guste. ¿Cómo va el paso de los años? Obviamente, pues, la bonita, como la rama, que ya que eres como mis compañeras, pero ya que en el paso de los años llegas, ¿qué tal y cuando anticipo la vanidad? Ay, pues, mira, yo creo que cuando te aceptas más allá del físico, cuando aceptas quién eres y cómo eres y eres feliz con lo que eres de adentro, pues, esto es un paquete, ¿no? Esto es algo que todo cambia en la vida, desde todo pasa, todo llega y todo pasa. Entonces, pues, siempre mientras estés feliz, estés pleno y estés contento adentro, las arruguitas, este... La verdad es que no me dicen mucho, al contrario, me dicen que he vivido mi vida feliz y me salen las de la sonrisa, ¿no? Este... y bueno, siempre manteniendote saludable, para mí eso es lo más importante, siempre pues tratando de ser lo más saludable posible para no nada más físicamente, sino mentalmente y espiritualmente, estar a cien para, pues, los años que me toque vivir en esta vida, vivirlos bien y vivirlos bien. Y lo vimos en el mundo, pero ¿cuántos no quisieran ese paquete? ¿Eh? ¿Cuántos no quisieran ese paquete, guardar ese paquete? Sí, el mundo duro. ¿Cuántos no quisieran ser el cuerpo que tienes? ¿Es envidia? Ay, muchas gracias. Pues, mira, siempre he sido flaca, como lo decían, ustedes me conocen ya de muchos años, siempre me han visto igual de flaca, pero bueno, desde que fui mamá, pues, trato de hacer mis rutinas de ejercicio, siempre me ha gustado mucho, me decía mantenerme saludable y parte de eso es la rutina de ejercicio. Pues, llevo una rutina de ejercicio, ahora la transformé a hacerla en casa, de hecho, por ahí publiqué un otro video para ayudarle también a mis fans que me preguntaban, ¿cuál le haces al ser mamá y darte tiempo? Pues, no necesitamos ir a un gimnasio a veces, ¿no? Estas son mis rutinas de casa. Y, pues, básicamente también la alimentación. Fíjate que hace tres años me volví vegana y es una dieta que me ha funcionado muy bien. No la recomiendo para todo el mundo, no es para todo el mundo, porque sí la tienes que llevar muy bien para que no te falten puestos nutrientes y demás. ¿A qué te ha ayudado? Pero, fíjate que sobre todo la energía, alguien me la recomendó, mi hermano me la recomendó, él se volvió vegano primero que yo, cuando yo recién tuve a mis cuates y yo lo critiqué mucho, le dije, ay, ¿cómo? Pero, y las quesadillitas, ¿no? Y la carnita, y los taquitos. Pero después, él me vino a visitar y un día me cocinó vegano y sentí mis niveles de energía impresionantes. No me daba sueño y entonces yo andaba correteando niños como si tuviera 20. Entonces, me gustó mucho esa parte y, pues, de ahí ya lo empecé a hacer ya bien, con una bufióloga que me guiara para llevar una dieta, pues, vegana, pero muy saludable. Y desde ahí me ha gustado, entonces, al día de hoy, eso es lo que me ha funcionado. Y, oye, hablamos de las fotos que nos compás, que salió una muy bonita ahí en toples. También habla. Se escandaliza mucho, oigan, ahí, porque no se me ve nada. No se me ve nada, está todo muy bien tapadito. Artístico, ¿no? No, no, bien tapadito. Nada, fíjate que, este, un día mi marido me dijo, vamos a tomar las fotos, le voy a tomar unas fotos, le voy a tomar las fotos de un chico, así es coño. Y entonces, nos pusimos ahí, no había producción, no nos fue mi marido y yo, y nos pusimos a tomar fotos, y esas fotos acabaron un día en una revista, ¿verdad? Porque las, las, ¿verdad? Exactamente. Pero, nada, de repente me gusta compartirla con los fans también. Y, sobre todo, pues, muy bien, para que la comedia desilusión, que es este género que estamos presentando con Renta Comunicada, ¿verdad? Pues es hacer un personaje. Si a mí me paras, por ejemplo, en frente de ustedes y me dices, hazlos reír y cuenta chistes, soy malísima. La verdad es que soy malísima para contar chistes y hacer lo que hacen grandes comediantes de stand-up, por ejemplo, que se ponen en los monólogos y ahí no me va. Pero hacer un personaje y crear un personaje desde cero, pues soy actriz, ¿no? Y estoy creando a Delia que es encantadora, es inocente, es como, viene de un pueblito pequeñito de Michoacán, es la flor más bella de Guido, pero ella cree todo en las estrellas y en todo es esotérico, es muy dulce, muy ingenua, le dicen un amor y no lo entiende, no entiende nada, a ella le tienes que decir muy literal todo lo que tiene que hacer, pero de verdad es adorable. Entonces, como actriz, crear un personaje interesante, crear un personaje de todo a todo, porque no nada más, físicamente también me van a ver con muchos cambios, porque Delia se cuelga hasta el polcaje, para dormir se duerme con moño, pestañas, uñas, aretes, cualquier cosa, ¿no? Como dicen por ahí, antes muerta que sencilla, así es Delia y siempre anda muy coqueta, muy explotada, muy conenta, con nada, y este, entonces, pero no nada más es crear el personaje por fuera, sino por dentro, y es un personaje hermoso, un personaje que nunca tuvo hijos, que vea a su esposo como si fuera su hijo, porque es su marido, porque el marido es como un niñote, ya lo decía muy bien, Rodrigo, el personaje de Puerta, que yo le digo Puerta, es sin filtros, no tiene ningún filtro, y es un niñote, entonces Delia, pues al pasar los años y no haber podido ser mamá, ve en su marido a ese niñote que nunca tuvo, y por eso se queda a tener toda la vida, y lo trata como su niño, lo cuida, lo capacha, lo consiente, y entonces es una relación muy bonita, este, entre estos dos personajes, que creo que se va a volver una pareja que el público, bueno, espero que el público guarde en su corazón como una pareja. ¿Pati, hablas de tu regla? ¿Pati, no te empieza en algún, por algunos años, para más conmiertos, o solo por eso? Pues mira, ya creo que ya nos están estudiando ese tipo de contratos, ya tenemos, ya, gracias a Dios, se está abriendo, ya tenemos esa apertura en los actores de poder trabajar donde haya proyectos interesantes, y ese es el caso, yo desde hace muchos años que no tengo exclusividad, si es a lo que te refieres, ninguna empresa he tenido la fortuna de que creo que he trabajado en todas las televisoras, y todas me han llamado, es que me siento muy honrada y muy agradecida, y sobre todo, si te puedo decir que le tengo un cariño muy especial a Televisa, porque aquí empecé, esta es mi casa, ¿no? Yo, mis primeras novelas, entonces, independientemente que pueda yo y tenga la libertad de trabajar en todos lados, pues el cariño que se le tiene a esta empresa es mi casa. ¿Pati, hay una moda, por así decirlo, de hacer fusiones en cuanto a la música, de grupos noventeros, de giras, te gustaría hacer alguna gira con alguna cantante, grupo, o regresar como solista? Pues sí, la verdad es que están haciendo cosas muy interesantes, muy bonitas, reviviendo música con la que todos crecimos, mis fans ahí me han estado presionando en Twitter, hay varios grupos que se han votado, están los 90 por tour, están el otro, ¿Únete a la fiesta? Únete a la fiesta... ¿Te gustaría tal vez reunir a los textos? Pues mira, me lo han preguntado mucho, y yo no sé, no creo así como tal reunirnos como para hablar otra vez de gira, no, pero este tipo de shows que me parece que invitan de repente, a mí me encantaría, a mí la música es algo que me llena, yo acabo de lanzar un bueno, hace unos meses la son sencillo en Estados Unidos, que no he llegado todavía para acá, porque la verdad es que lo saqué nada más por el gusto de seguir cantando, sin el interés y el afán de estar promocionándolo y andar de gira, en español se llama La La Leo, y es un tema divertido para bailar, la letra la escribí yo, y tengo ahí uno que otro tema que probablemente iré sacando, porque la música también es algo que me encanta, y me encanta estar en un escenario, pero sí, definitivamente, si me invitan a uno de esos, yo feliz de la vida. Gracias. Gracias.